¡Muy pero muy buenas señoras y señores! ¿Cómo andan? Soy Tomás Frischer y así arranca sin retorno por la pantalla de 9 hasta la 1 de la mañana estaremos compartiendo experiencias. ¿Dónde me encuentro en este momento? Llegué a Roma, más precisamente a la ciudad de Civitavecchia, hermoso lugar con costa mágica, con verdad con costa cruceros, en el costa mágica para disfrutar de una linda navegada por el Mediterráneo. Eso lo van a ver seguramente en programas más adelante, pero ahora sí lo que puedo asegurarles es que ustedes tienen que compartir experiencias porque ese es el lema del programa, esa es la intención, esta es la idea de que ustedes puedan mostrarle al mundo entero eso lindo que quieren dar a conocer. ¿Alguna experiencia puntual? ¿Algún recorrido? ¿Alguna charla? Pueden hacerlo. ¿Qué tienen que hacer? Arroba Tomás Frischer. En Instagram me mandan un mensaje y ahí entramos en contacto. Aparece pantalla, arroba Tomás Frischer, muy pero muy sencillo, por Instagram y ahí nos mandan todo el material y nosotros lo ponemos por la pantalla del 9. Una cosita, prepárense porque tenemos un programa, ¿eh? Así que abróchense bien los cinturones, estén preparados porque todo esto tenemos en Sin Retorno. Muy pero muy buenas señoras y señores, en el programa del día de hoy estaremos de shopping por las calles de la Antigua Roma. ¿Te parece posible? En Sin Retorno lo es. Aparte, dos amigas de lujo estarán en la sección C de Argentino. Seguimos de paseo por New York y nos subimos a un crucero por el mar Mediterráneo. Continúa la sección más extraña de la televisión argentina y mundial, conociendo baños en el mundo. Subite a este barco compartiendo experiencias que arranca Sin Retorno. Mirá que lindo, nos encontramos, amigos, en la Fontana de los Dioses. Impresionante lo que vivimos aquí en el Forum. Muy lindo lugar de Simon. Si vos venís a Las Vegas, no podés dejar de disfrutar de este lugar. La gente lo que suele hacer es tirar la monedita también y se saca fotos. Ahí yo me saco fotos. ¿Cómo estás? ¿Tienes algo bien? Es maravilloso tenerte aquí, Tomás. Y me gustaría que te acercie a los Forum Shops, como todos los invitados especiales de Argentina. Gracias por acompañarme en los Forum Shops de la César. Y espero que todos nos visiten a una vez que llegan a Las Vegas. Esto definitivamente va a estar en tu lista de must-sees, en cuanto a la compra de destination en nuestra hermosa ciudad de Vegas. Y algo más lindo para mí lo que tiene, ¿no? Es que te encontrás con todas las marcas. Yo no sé si hoy nosotros, argentinos, estamos posibilizados en comprar, ¿no? Porque vos decís, che, mirá, está carito, ¿no? Sí, realmente está caro. Por ejemplo, mirá, mujeres. Estos ustedes se van a volver locas. Pero en serio se van a volver locas. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Michael Kors. Díganme si esto no es Disney para todos nosotros. Mirá lo que es la moda. Ah, pero mirá que linda carterita, por favor. Mirá lo que es esta carterita. Hermosa cartera para regalar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Chica? ¿Quién la quiere? Esa es la decisión de vivir rápido y morir joven. Tenemos una visión, ahora vamos a tener un gusto. Las empresas de formes son conocidas de ser muy auténticas en cuanto a la recreación de un esquema romano. Y también tenemos más de 160 restaurantes especiales y buenos restaurantes. Si no lo encuentras aquí, no hay lugar que lo encuentras en Las Vegas. Esa es la cosa linda, mirá, permiso. Mirá, 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 mirá. ¿Qué está ahí, qué está ahí, qué está ahí, mirá, qué lindo, mirá, mirá, mirá. Mirá esto. Mirá este lugarazo. El cielo pintado. Yo todavía no... Es algo que tiene Las Vegas, es que uno se pierde absolutamente con el afuera. Yo no sé si son las 3 de la tarde, las 10 de la noche, o si son las 2 de la mañana. Agradecemos a Universal Assistants por protegernos en todos nuestros viajes. Seguimos, buenas. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos? Ecuador. De Ecuador, qué lindo Ecuador. Nosotros somos de la Argentina, disfrutamos. ¿Te gusta Las Vegas? Sí, sí, es muy interesante siempre. ¿Por qué venís a Las Vegas? Ahora vengo por un show de serigrafía. La gente tiene muy buena onda acá, como que realmente decís, che, es interesante venir a Las Vegas porque te vas a encontrar con todo, en todos los aspectos. Estamos conocidos por la calidad y una excelente experiencia, una vez que visitas la ciudad de Las Vegas, y esperamos que todos nos acompañen aquí en el Foro. Es realmente representado por nuestra arquitectura icónica. Mirá lo que es esta cúpula, hermosa cúpula, que encontrás aquí en el Shopping Simon, en el Cesar Palace, más precisamente. Mirá qué lindo, pero quiero que lo descubras así, vení, 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 acompáñame. Da la vueltita, da la vueltita, da la vueltita y mirá qué lindo. Decime, decime si no te gusta el Chanel. A ver si me meto en Victoria's Secret, sí, me meto en Victoria's Secret, aunque nos van a sacar capaz, pero nos metemos, por favor, yo me vuelvo loco en este lugar. Yo sé que las mujeres también se vuelven locas, pero los colores que encontrás acá, esto es hermoso, mirá lo que es esto. Y encima tenés muchos descuentos, acá el descuento es verdadero, eh. Mirá esto, pink. Mirá qué lindo este bolsito. ¿Cuánto cuesta? 38 dólares. No está mal, eh, no está mal, bolsito 38 dólares. Amigos de Sin Retorno, impresionante, tenemos Fall of Atlantis, un impresionante show que vivís aquí en Simon's. Ahora, algo que me dijeron que se destaca de este lugar y vamos a ir hacia ahí, es una escalera mecánica, pero circular. Los espero la próxima, eh. A seguir disfrutando de Las Vegas, a seguir disfrutando de este paraíso, con Sin Retorno, gente. ¡Gracias! 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 Estas cosas pasan aquí en New York, en el subte, adentro. Es impresionante. Es impresionante. Mira, mira, mira. Espera, mira, mira. Es impresionante lo que hace, impresionante. Pero entonces se subieron al subte directamente y dijeron, yo, permiso, necesitamos hacer cosas. Cositas que pasan en el subte, señoras y señores de Nueva York. Seguimos compartiendo experiencias, seguimos disfrutando, metiéndole magia a la vida. Al estilo, como pasa la gente acá, a decir retorno. Y recuerden que pueden ser parte de este programa, y no solo de este programa, también pueden ser parte de este gran viaje. ¿Qué tienen que hacer? Ante cualquier consulta, ¿quieren viajar a los Estados Unidos? Viajá con Tomás, arroba logantravel.com. Muy sencillo. Este viaje puede ser tuyo, Tom. Muchas, muchas gracias a todos nuestros copilotos que se suman al programa. Ellos le cuentan al mundo entero sus destinos, esos lugarcitos lindos que quieren dar a conocer, que visitaron y que realmente se quedaron enamorados. Vos también podés ser un copiloto. Sumate al programa, arroba Tomás Fricherno. Mandás tu material y nosotros lo ponemos aquí, en este viaje de ida sin retorno. Una señal de Nueva York. Estuvimos recorriendo una de las cuestas más lindas de Argentina. La vamos a conocer la cuesta del Lipán en Jujuy. Seguinos. ¡Gracias! 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 Bueno, bienvenido a Tommy. Gracias, Ceci. La verdad que contento, pero quiero que la gente entienda dónde estamos. Bueno, estamos en un crucero, en el Costa Mágica de Costa Cruceros, y estamos navegando por el Mediterráneo. A ver, esto es algo único. Algo único. Ayer estábamos en Roma y hoy estamos navegando hacia Palma de Mallorca. O sea, nos estamos yendo a España. Divino. Después nos vamos a ir a Barcelona, después nos vamos a ir a Marsella y después a Sabona. ¿Con qué la gente se encuentra cuando llega al barco? Bueno, un montón de cosas. ¿Cómo lo estás viviendo vos? La realidad es que es divino un servicio impresionante. Uno no para de tomar, de comer y de disfrutar, en serio. Y encima tenés deportes y, por supuesto, esta aventura de poder llegar a estos destinos. Más o menos son cuatro destinos distintos que uno recorre. Sí, sí. Estamos recorriendo tres países. España, Italia y Francia en cinco días. Y además tenés la experiencia de navegar en medio del mar, el atardecer, el amanecer. ¿Con qué se encuentra la gente cuando sube al barco? ¿Con Italia o no? Total. Los barcos, hoy acá en Costa vos te subís y es como estar en Italia. Tanto la gente que te atiende, la gastronomía, todas las marcas que hoy tenemos a bordo, como Aperol. Hoy estamos degustando el típico aperitivo italiano, Aperol Spritz. Bueno, creo que la gente se encuentra también con mucho entretenimiento, con gente con ganas de divertirse. Y también con ese pedacito donde uno puede relajarse. Totalmente. Hoy dormí una siesta divina, te voy a confesarlo. La siesta en el camarote, podés ir al spa, podés, bueno, también podés hacer el porti, ir al gimnasio, las piletas, los jacuzzis. Bueno, creo que hay un poco de todo. A la noche los shows en el teatro, las fiestas temáticas. Hoy es la noche de gala, así que después nos tenemos que ir a cambiar. ¿Por qué? Sí, sí, aún hay que producir, hay que producirse. Hay que producirse para la noche de gala. Y ojo porque tengo que destacar la habitación que a mí me tocó, con un balcón divino, con la vista al Mediterráneo, que realmente es algo único. Eso es algo que está buenísimo, porque cada día te levantás, abrís la ventana, salís al balcón y estás en un destino diferente. O sea, hoy estabas en el medio del mar, ayer en Roma y mañana vas a estar en Palma. Así que eso es algo que está buenísimo. Bueno, a vivir costa cruceros y aquí en el Costa Mágica. En el Costa Mágica. Bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. Salud. Y es momento, amigos, aquí en Sin Retorno, de llegar a la sección de Ser Argentino. Vos que seguramente sos argentino, estás viendo el programa, debes tener ese lugarcito que realmente conoces, que querés dar a conocer. Bueno, nosotros charlamos con distintos amigos, distintas amigas, y ellos nos cuentan cuáles son esos destinos que realmente enamoran. ¿Dónde es Sin Retorno? Bueno, amigos de Sin Retorno, nosotros seguimos compartiendo experiencias. Muy bien acompañado. Las chicas que vinieron de Brasil me dijeron, Tommy, queremos probar un buen vino. Según momento, esperad. Soy Mauro Nosenzo, enólogo del Bodongo Weinstein. Somos, digamos, la bodega de los vinos de alta gama. Bueno, Mauro, entonces, ¿cómo es el circuito? Porque estamos todos acá, como así, como paraditos en el colegio, esperando para tomar. Hoy vamos a hacer una degustación de los vinos de alta gama, que son elaborados en la barrica, y son los integrantes del ícono de la empresa, que es el vino Pima. Son vinos especiales, se elaboran directamente en la barrica. Hacemos la fermentación en una barrica nueva. Acá van a sacar 288 botellas de un vino de muy alta gama. Acá, en este sector, se hace este sistema de fermentación. Y después, en la bodega, se hace el tradicional en tanques o piletas. Yo no sé qué pasa. Todas tienen la copa. Es que siempre quise tener una copa de esta. Lástima que está con agüita. Con esta copita vamos a ir a la barrica directamente y vamos a hacer una pequeña degustación. Es decir, vamos a probar el Malbec, que es el vino que es la carta de presentación de la Argentina en el mundo. Es momento de aprender a tomar vino. Para eso, Maurito nos va a enseñar. Bueno, lo primero que hay que hacer después de servir, de tener en la copa una X cantidad de vino, es mirar el color contra una luz, ¿no es cierto?, o contra algún fondo blanco, para ver qué intensidad colorante tiene ese vino. Después que sabemos el color que tiene, lo agitamos un poquito, ¿no es cierto?, para que se volatilicen todos los aromas. Le acercamos la nariz, lo ponemos bien adentro de la copa, aspiramos y ahí vamos a encontrar todos los aromas que se han volatilizado. Tomamos un traguito y teniéndolo en la boca, le hacemos pasar una cortina de aire para que todos los alcoholes que tiene se lleven los aromas a las papilas gustativas. El vino es la transformación del azúcar que trae la uva por medio de los controles que se hacen dentro de la bodega y agregado de levadura seleccionada o con levaduras indígenas, es la transformación del azúcar en alcohol y todos los otros productos secundarios que aparecen. El deseo es que toda la gente que quiera venir a San Rafael, venga y nos conozca, las puertas de la bodega están abiertas, nuestra bodega no solamente es bodega de vino, sino que tenemos deporte como tenis, golf, tenemos restaurant, tenemos hotel, entonces es importante que conozcan el predio de la bodega. Muy bueno. Muy bueno. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos de Sin Retorno, ¿cómo andan? Nueva sección aquí disfrutando de los baños del mundo. Quiero aprovechar para mostrarles un poco también la habitación. Miren qué lindo. Tenemos un fueguito, la posibilidad de un fueguito. Tenemos realmente camas grandes, amplias, hiper lindo y divertido. Nos han recibido, mirá, con un vinito blanco, aquí donde, en Monterrey, California. Te reciben con unos vasitos de vidrio, eso realmente llama la atención. Por supuesto, el espejo que hace que te vea realmente todas las imperfecciones que las tenemos todos. Bueno, algunos menos. Esto está buenísimo, algodón, este es cosito para muchos, ¿no? Para las orejas, está realmente bueno. Ojo, jabón, tocador de mano, cosa que está muy bien. La toallita, estilo, ¿cómo se dice? Mariposa. Sí, chequeé dentro la cantidad de espejos, ¿eh? Para ir al baño, volvemos a chequear. Uh, está cerrido, está cerrido. La tabla, esta tiene... Bueno, es suave. La cantidad de luces que hay, está bueno. Realmente, me gusta, me gusta. Luego, todos los jaboncitos, etcétera, que realmente está impresionante. La ducha, bueno, ahí arriba las toallas no está mal. La ducha sigue siendo petiza, no sé si pueden observar. Es petiza, digamos, como que decir, che, lo cortacho, ¿para qué esto? Paranános, porque mirá, le pego a la cabeza. ¿Cómo hago para lavarme la cabeza? Me tengo que agachar, no entro. Bueno, hoy este baño estaría siendo raro. Lo importante es que seguimos conociendo en esta sección de conocer los baños del mundo. Vos podés mandarnos también tu baño, por ejemplo, arroba Tomás Pritchard. Amigos, esto ha sido todo y nosotros seguimos con Sin Retorno. Ah, sí. Bueno, Tommy, querido, saludos desde Triaria. Para Sin Retorno. Sin Retorno. Vamos, carácter, todavía. Vamos, vamos. Un saludo. Tomás Sin Retorno. Para Sin Retorno. Para Sin Retorno. Hola, amigos de Sin Retorno. Un abrazo desde Cancún. Un abrazo brasileño para todos. Y nos vemos. Como bien decíamos Nos encontramos dentro de un lugar emblemático Aquí en New York en Soho Yo digo más cosas, te cuento más cosas No entiendo nada de música ¿Nada? ¿Entendés? No ¿Pero sabés qué? Pero me gustó mucho Y no solo eso, sino que él se iba a entender Maxi Truzo como ¡Wow! Bueno, ¿todo bien todo? Bien, todo muy tranquilo La verdad que en este lugar siempre es muy inspirador New York, lo sabés Todas nacieron tantas cosas importantes Y este es un lugar medio emblemático De lo que es un poco la cultura de las guitarras La cultura de la música Del folk, del blues Rudy, que es el dueño de este lugar Es un argentino que vino hace mucho tiempo Que este es con muy poca plata Y armó una gran historia de la música Estamos en un lugar realmente mágico, emblemático Para vos también has grabado un videoclip aquí adentro Sí, este hace dos años Dentro de él Nos metimos a Rudy dentro del pop Hicimos un videoclip El tema Make You Mine Una versión remix Con una amiga que se llama Karen Este que también vive acá Este en New York Hicimos un video Y así fue como fui Haciendo más amigo de Rudy Y toda esta historia Pero este es muy interesante La verdad que este es un lugar que siempre Este sería como el Disney para los músicos Exacto, sí, la verdad que sí A los que les gusta un poco la música Que tiene el vintage con los retro Hola, a mí me gusta No sé Maru, vos qué opinás Pero estamos en, como decíamos Un lugar donde realmente hay mucha cultura musical En donde un cantante de primera línea Viene acá y se siente en su casa Porque realmente lo está Está buenísimo Pero vos podés recomendarnos alguna viola puntual para nosotros O alguien que nos... Que nos... Que nos... Que es un grupo de blues Y que trabajó mucho tiempo Este en... En lugares donde se vendían guitarras Ese experto le vendió guitarras a todos Me está mostrando una edición de una guitarra Que cuesta Diez mil dólares Una Martin acústica Que hicieron especialmente Rudy Junto con el dueño de Martin Martin es la guitarra La guitarra por excelencia De lo que sería la acústica ¿No? Una guitarra acústica Martin es la mejor marca Y desde, no sé Bob Dylan Lovebirds Eric Clapton Todos tocaron este Tienen una Varding Y desde, en la Assassin's Creed Que estés recordar Y no olvides que no ¡Suscríbete! 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 que está disfrutando del evento. Hay las dos cosas, es una cosa que también influye en un sentido sonoro, pero también tiene un sentido estético especial, te representa por ahí un estilo, se pega más a un estilo, a cierta década, hasta en las Grets, un poco años 50, tiene que ver con eso, después están, estas son estilos más, aquí en Amester guitarras, desde Gibson hasta, bueno, estas Tarnas son guitarras también muy específicas y muy de mis diseños, o sea, lo vas a encontrar acá, en la Rudi. Es una guitarra que se hacía en Italia, en el Neta, y son unas guitarras, yo tanto de estas no entiendo, pero son guitarras que se hacían en los 60 y ahora hay reediciones, muchos pasaron a reeditarse, las versiones originales son costosísimas. La guitarra tiene muchos valores, como un poco el vino, los autos antiguos, el valor va subiendo mucho, depende de la antigüedad, depende de qué periodo sea. Depende del país, si se fue fabricado en Estados Unidos, en Japón, en México, depende, hay muchas fábricas. Estamos en un lugar donde la música se crea, estamos en un lugar donde, claro, las guitarras abundan. Estamos en un lugar donde tenemos un cantante número uno, si no me equivoco, hay un guitarrista número uno también. ¿Por qué nos falta? ¿Qué te parece si armamos algo y cantamos algo al buen estilo de Maxi Truso? Ahora le vamos a pedir acá a nuestro amigo Lix que nos toque con esta Martin que te decía que es una edición limitada, que solo hicieron 14 en el mundo, que participó Rudy, Rudy Pensa y ellos. Lix también participó en la fabricación de esta guitarra junto al protagonista de Martin. Bueno, nosotros así disfrutamos de este lugar en New York con Maxi Truso. Síg Shine, un gran guitarrista Maxi, ¿verdad? Un gran guitarrista, un gran guitarrista y uno que entiende mucho de guitarras, también participó en la, en la, en la, lo que se le llama, la manufacturación de esta guitarra. Creíble, o sea recolectó la madera, elegieron los materiales y diseñaron parte de la forma de la guitarra. Increíble. Es un diseño especial. 10.000 dólares cuesta la guitarra. 10.000 dólares cuesta la guitarra. Impresionada, hay que tocarla, con permiso, lo estoy tocando. A mí me quería contar que acá el señor tiene un libro muy importante que acaba de salir. No, yo estoy grabando. Oh, mi libro? Mi libro es called Portrait of the Phantom. It's about a blues musician named Robert Johnson. It's about a photo that I discovered of him, which was in Vanity Fair, The New York Times, American Songwriter, Rolling Stone. So the book is about that, and stories about some of the more famous musicians like Jack White or Bob Dylan or Patti Smith, and how the photo affected them. So it's about how a legendary musician affected the musicians that are in New York now. White House. I want to be sedated. Well, there's time, there's no one else to move. I want to be sedated. It's all from the guitar chords And all the songs that I've known They guide me through the streets Así, con macho y truco Aquí en New York Madre y una equipazo, eh Disfrutamos al estilo de Sin Retorno Es momento de charlar con una gran amiga Bueno, amigos, de Ser Argentino el placer de tener a mi lado una amiga una cantante de La Hostia y encima una gran persona Virda Cunha, ¿cómo estás? Hola, muy bien Somos personas que hemos viajado mucho por la Argentina Nos hemos encontrado en San Juan Un punto en común Sí Y hemos hecho programa de televisión juntos Viajando, sí Muchísimo Digo, ¿qué lugar podrías no solo destacar, sino recomendar? Y yo soy fan de La Patagonia Muy O sea, de hecho el verano pasado me instalé y estuve un mes haciendo los Siete Lagos en San Martín de los Andes y Villa Langostura Hermoso Y no me quería ir Y no es que estaba haciendo algo que... No, estaba, estaba, nada más O sea, el entorno es pleno, la energía es pura Hay movimiento, pero no hay tanto quilombo por el turismo Me fascinó Yo creo que la Patagonia tiene unos paisajes y una energía y un nivel de gastronomía, hotelería, servicios en general que es estar a la altura de cualquier otro lugar en el que he estado Bali, los hoteles de mayor lujo, Santorini, Ibiza está en nivel S y creo que a nivel naturaleza y paisajes también Bueno, es lindo, es lindo La pasión por la naturaleza realmente suma Y dentro de pasiones, me imagino, y a eso ahí ya hablo como argentino Yo creo que la comida, somos como fanáticos de la comida O bueno, por lo menos, no sé, yo hablo de mirado No sé vos, te pregunto Eso sí, decís que eso es ser argentino Soy lo que como Sin duda, el mate Claro No puede faltar Bien O sea, mi exceso de equipaje nunca va a ser por zapatos sino por paquetes de yerba que no me puede faltar el mate Ah, muy bien Yo no puedo empezar mi día si no tengo mi yerba Y sos de compartir, viste que hay muchos que capaz a la mañana digo, no, 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 tomo mi mate, no me gusta compartir, no quiero Lo tomo yo solo Lo comparto pero no hablo a la mañana Soy súper silenciosa Digo, en esto de ser argentino, ¿por qué uno siempre vuelve? Y yo creo que uno vuelve donde ha construido su hogar Donde más en paz se siente Yo vuelvo sabiendo que siempre me vuelvo a ir Es como mi lugar donde despego Claro Y porque están mi madre, mis hermanos Y es el lugar conocido, viste Es como el lugar de calma De volver a juntar fuerzas para salir Pero sin duda que la inspiración y el crecimiento Siempre lo encuentro afuera Así que necesito como ir y venir Está bueno, está bueno Es mi vuelta constante Hasta que por ahí se dé todo en un lugar, ¿no? Y diga, ya está Listo Anclo Y ahí sí Prepárense porque cuando vieras la cuña de Anclo Hay algo que siempre nos destacan a los argentinos Que tiene como el chamullero ¿Qué chamullero dicen? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí confirmado? Porque es claro, es contundente El argentino es chamullero O sea, ¿argentino es igual chamullero? Sí Sí, no quiero generalizar Porque no en todas las provincias Es igual en todo el país Sí Pero al argentino le encanta Por esto de ser social y hablar Habla de más Dice lo que el otro quiere escuchar Dice, viste Lo que Habla de la imagen que quiere dar, ¿no? De lo real No es de lo que va a concretar Ni de lo que realmente hizo o puede hacer Vir, por último El tema que el argentino tiene muy arraigado Para mí son los piropos Sí Que va parte del chamullero también Digo, pero el piropo, es halagar Te han dicho muchos piropos, me imagino, en tu vida Sí ¿Sos de piropiar vos? Soy de... Cuando algo me parece lindo Como, no sé Me gusta tu perfume Qué lindo que te cortaste el pelo Lo digo Pero no es que vengo con un piropo armado Soy de halagar Y de reconocer mucho la belleza O el estilo O lo que sea En tanto una mujer como un hombre Ahora Me gusta ¿Cómo tomás vos el piropo? Porque viste que Ahora sí me pongo en el rol de No sé Nacional Argentino O internacional Una persona de afuera El piropo lo toma como que Ay, me lo dijo Me enamoró Es una cosa Capaz el nacionalismo Es como un marco distinto Y acá ya estamos acostumbradas ¿A qué pasa por eso? Acá ya sabemos que le dicen a todas lo mismo No, no seas mala Es difícil sentir un piropo como algo especial A mí no me molesta Pero no es que me siento halagada Claro Sí me molesta obviamente el piropo guaso Bien Que viene de la mano del machismo Viste Esa falta de respeto hacia la mujer Pero bueno También hay por ejemplo italianos que son peores Y son mucho más invasivos Y desubicados a la hora de decir piropos o de encarar Pero en el fondo es divertido En el fondo si digamos En el fondo a mí me hace reír Por más de que no me haga sentir especial Ni me genere algo romántico Me da humor Total Sí, me hace reír Vir, gracias por abrir las puertas de tu casa Por charlar este ratito con nosotros Y por ser argentina Porque qué argentina que tenemos Sí, la verdad que tenemos un país increíble Y aparte personas Hay que cuidarlo No hay que dejar de salir afuera Para también volver a valorar lo que tenemos Totalmente Vir da cuña, señores, señores En ser argentina Amigos, llegamos al final del programa Esto ha sido todo por hoy Pasó una hora y pasó volando Pero seguramente disfrutamos Viajamos juntos Compartimos experiencias Le ponemos magia a la vida Siempre con una sonrisa Ese es nuestro lema Y tratamos de transmitirlo Les digo una cosita Pueden mandarnos un material Arroba Tomás Fricher si les gustó Y si no les gustó También manden el material Que quieran dar a conocer al mundo entero Porque aquí les damos la posibilidad De mostrárselo a todo el mundo Amigos, nos vemos la semana que viene A las 12 de la noche El sábado Para ser todos juntos Sin retorno Chao